Esa boquita que tienes, oye linda muñequita Es como una manzanita, rica y coloradita Si me das un beso, todo te lo daría Si me pides las estrellas, por ellas yo subiría Seguro mami Oye mira nena, con tu boquita Tan coloradita Con tus besos mátame Oye mira nena, con tu boquita Tan coloradita Con tus besos mátame Lo que me pidas, te lo voy Esa boquita que tienes, oye linda muñequita Es como una manzanita, rica y coloradita Si me das un beso, todo te lo daría Si me pides las estrellas, por ellas yo subiría Seguro mami Oye mira nena, con tu boquita Tan coloradita Pésame Tan coloradita Pésame Con tus besos mátame Oye mira nena, pésame Con tu boquita Tan coloradita Pésame Con tus besos mátame Oye mira nena, pésame Con tus besos mátame Te arufibera Y nena, pésame Por que me has embrujado y con tus besos mátame Con tus besos hechiceros Ya estoy acabado Oye mira nena, pésame Con tu boquita Pésame Tan coloradita Pésame Tan coloradita Con tus besos mátame Oye mira nena, pesadén, con tu boquita, pesadén, tan coloradita, pesadén, con tus besos, párame. La sonora bonita. Oye mira nena, pesadén, con tu boquita, pesadén, tan coloradita, pesadén, con tus besos, párame. Oye mira nena, pesadén, con tu boquita, pesadén, tan coloradita, pesadén, con tus besos, párame. Rico mamacita, para ti. Oye mira nena, pesadén, con tu boquita, pesadén, tan coloradita, pesadén, con tus besos, párame. Oye mira nena, pesadén, con tu boquita, pesadén, tan coloradita, pesadén, con tus besos, párame.